Para esta semana, la semana que viene, para sesionar, debatir y cualquier sea el resultado, se vote y se resuelva el tema de las reservas y el tema de la discusión del director de gobierno central. Existirá el poder institutivo, el oficialismo, el que se diga que desde la política y en la casa de la alza.